En la separada, cuando nada haya recontra confirmado, lo dijo ella, todos piensan que es promoción, todos piensan que es show, le fuimos a preguntar a Kenny Palacios. Ah, su amiga. Es su oreja, su cerebro. Justo nosotros lo teníamos para que venga y... ¿Se te bajó? Y sí. Eh, bueno, acá lo tenés, mirá. Kenny, no sé si te genera algún tipo de incomodidad que todos vengan a preguntarte por tu amiga o es algo que ya estás acostumbrado. No, es algo que ya estás acostumbrado, igual saben que no voy a hablar, lo mismo se lo dije a todos, pero igual prenden la cámara. No voy a hablar, no voy a hablar y no pasa nada. Igual ella hizo un comunicado, vos obviamente lo leíste como su amigo. ¿Te molesta que la prensa dude porque dicen otra vez? Sí, pero la prensa no duda, no solo de Wanda, duda de todo el mundo, cada vez que hace un comunicado, cuando pasa algo. O sea, creo que todos, más Wanda sabiendo cómo es el medio, ella misma lo dice, que entiende el juego, no creo que le afecte lo que diga alguien del medio. ¿Siempre coincidió que después de una separación de Wanda lanzó un tema musical? Justo lo cual me preguntaron hace un rato y cosa que es mentira. Vayan a ver Bad Bitch, no pasó nada. Lo mismo que Ubicho va a pegar tampoco, lo mismo que Money no hubo nada. Te cambio la pregunta, después de cada separación lanzó un tema musical, más allá que en algunos no. No, tampoco, pueden revisar y no pasó nada. ¿Pensás que esta es definitiva? No sé, obviamente de mi parte yo quiero a los dos y espero que esto se pueda solucionar y arreglar. Y como siempre digo, ya es cosa de ellos dos, que ellos dos tendrán que hablar en su momento, si están separados, si se separan definitivamente. No tengo nada que decir. El otro día veíamos un posteo de una amiga de ustedes que decía, bienvenida y soltera, comiendo unas empanadas y tomando un vino. Sí, bueno, eso fue un malentendido, cosa que después le dijimos que estuvo mal lo que hizo, pero nada, ya está, pasó. A ver que todos decían, mirá, manda a la amiga a postear. No, no, yo posteé lo mismo, pero posteé, o sea... Pero no pusiste ningún bienvenida soltera. No, 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 fue capaz un error de nuestra amiga, pero ya está. Esas fotos que vimos que parecían estar llorando abajo del edificio, ¿estaban efectivamente llorando o hacía mucho frío y tenían los ojos llorosos? No sé, lo tendrá que contestar cuando. Pero si me lo decís así es que de haber pasado algo y no lo querés decir vos, pero la habrás preguntado, es tu mejor amiga. Pero bueno, pero eso lo tendrá que decir ella, que estaba pasando en ese momento. ¿Con Elegante qué pasa? De mi parte nada. No, no con vos, Wanda y ella. Nada, amigos. ¿Es cierto que estuvieron en un boliche a los besos? ¿Vos ahí en una columna apoyado, custodiando la situación? 10.000 cámaras, 10.000 teléfonos ahí y no hay ninguna foto ni un video del beso. Si hay video de nosotros y del beso, qué raro que no aparezca. ¿Wanda está celosa de la China y su carrera profesional al lado de Elegante que está arrancando? ¿La carrera de quién? ¿De la China o de Elegante? Sí, la carrera profesional, cantante junto a Elegante. Wanda está más allá de todo. Wanda tiene un carrerón. ¿Te pareció mucha casualidad que tanto en Ibiza como en el nuevo tema de la China tengan una estrofa que dice exactamente lo mismo? Quien lo lanzó primero fue Wanda. O sea, hay tal vez una copia del otro lado, ¿pensás? O una casualidad enorme. Puede ser una casualidad, no sé. Pero quien lanzó primero el tema fue Wanda. ¿Pero coinciden en productor musical en ese tema o algo así? ¿Tienen gente en común trabajando? Sí, gente en común, sí. No sé si es el productor general, pero gente en común, sí. O sea, si hay gente en común, pudo haber habido filtraciones. Viste, todo puede pasar. ¿La ves a Wanda poniéndose en pareja rápido? No, no creo que... ¿Necesita tapar el desamor con amor? No, el desamor se tapa muchas veces con amigos, con la familia, con los hijos. No creo que necesite ponerse en pareja rápidamente. ¿Quién tomó la decisión? No tengo idea. ¿A él lo viste irse acongojado rumbo a Turquía? Eh, nosotros, con Mauro lo vi dos noches antes de que se vaya, cenamos. Pero nada, o sea, como vuelvo a decir, es algo que tienen que hablar ellos. O sea, ¿la relación habría quedado bien más que nada por los hijos y la familia? Sí, tienen una familia, son cinco chicos y, como digo, espero que se mejore y que todo se calme, pero... Algunos dicen que a Wanda se le fue el amor ya, Mauro no le generaba nada como mujer. Esto no sé si te lo comentó y me lo podrías confirmar. Ah, entendí, no sé. Ya sexualmente no lo traía. No sé. Kenny, gracias. Gracias a vos. Bueno, nos calmamos. Kenny Palacio. No, me prende la cámara. ¿Quién sos? Igual habló. ¿Qué pasó? Sí, sí, no voy a hablar. Habló, bueno, hasta ahí lo punto. Es obvio que no va a contar intimidades de su amiga, pero bueno. Pero no era que habían dejado de ser amigos en un momento. No, habían dejado de ser amigos, pero se dejaron de ver bastante. Bastante. Y ahora que desde que se separó parecía en todo tipo de mujeres. Yo creo que ni Wanda arranca una nota diciendo, no, me ven todas las camas. No, Wanda es mucho más relajada cuando hace una nota. Es difícil encontrarla. Es un orgasmo. Sí, es un orgasmo. ¿Qué hablen de ella es un orgasmo? Sí, sí, sí. Para ella y para nosotros también. No, porque es una manera de comunicar una separación. Todo esto que está haciendo, la despedida, los posteitos, el perdón de elegante, salir con elegante el domingo, dejar de seguirlo, es lo que le gusta hacer a ella. Además, ¿no hay otro tipo que no sea elegante? Claro, parece que no. Bueno, pero capaz que le gusta. Igual es elegante. Si le gusta, ¿cuál es elegante? No sé si el otro día tiene que agarrar un jugador. Algo debe tener. O sea, otro jugador más. Sí, otro. Al que salió la pelea con Messi. Y la plata se la tiene. Yo creo que en el ambiente del fútbol está quemada, con todos los quilombos que hizo con Icardi cuando pasó lo de la China. Viste que a él le dejaron de hablar todo, a las mujeres a ella no le hablan más. Cualquier jugador dice, me meto con esta, no juego más, termino turcos. Y el tema de Maxi tampoco debe haber sido fácil. El tema de Maxi y Cardi. No, yo creo que ya es momento de que desplume a otro. En el momento de Maxi y Cardi, Messi quedó del lado de Maxi. Que ya es momento de que desplume a otro. ¿Cuál es otro jugador? Por decir, que cambia de rubro. Es millonaria. Pero todos quieren más. Ahora ella quiere que la empomen bien como elegante. Ahora es un problema. Bueno, pero no está bien decir eso. Pero para vos después, ¿qué te cae? F. 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 quiere hablar, chicos. Para mí lo de elegante, más allá de que le debe gustar o lo que sea, es parte de la gran provocación. Porque no es lo mismo cualquiera que elegante. Ella se enamora de elegante en su momento. Está bien, pero... La frena a su familia que... ¿Pero cuánto dura el momento? ¿Cinco minutos? No, bueno, esos meses. Es una mojada de oreja. La mamá y Zaira lo odian elegante. ¿Por qué? Sí, porque le parece que nos... Nora, que viene de Andrés Nara, odia a elegante. Que anda enfiestado. ¿Tampoco? Pero Andrés Nara es una de moda. Chico, es banda Nara. Silencio. ¿Otra vez? Anoche tengo un videíto de otra fiesta. Desde el martes que está... Ahora tengo todas las enfiestadas en el teléfono. Necesito. Pero que te escriben y te dicen, hola, ¿me enfiesté con Andrés Nara? ¿El video qué? No, en un restaurante me contaron que estaba entrando Barbasola. Guarda con el Viagra, Andrés, porque... Claro, me contaron de un restaurante por esa zona que estaba entrando Barbasola con otra víctima más. Pobres las chicas Nara. Pero que se enfiestan con Barbasola también. Ella dice que busca excusas y después se va, pero bueno. Dice que cuando lo ve desnudo ponerle el profilante. Ay, me imagino. ¿Cómo, cómo, cómo? Me perdí eso. Entiendo igual, ¿eh? La primera vez que apareció la ladrona, dice que... Ella dice que fue como engañada. Viene una amiga a tomar algo y de repente lo ve a él desnudo poniéndose un profilante. Igual debe ser peor de espalda, porque un tipo viejo lo primero que se le consume es el traste. ¿Qué rapidez? No, bueno, pero capaz que le gusta la cabeza también, ¿no? Esto es Conti. ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza? La mente, digo. Lo admira. La charla, lo admira. Cuenta cosas. ¿A vos Conti te lo hizo esto alguna vez, no? ¿Te trajo chicas? No. Te dice que viene una ladrona y te intenta apesar de desnudo. No, no, jamás. Jamás. No creo que sea que fue la última nota de... La última nota de... Queda el amor eterno hace 10 días. Sí, además si la volvés a ver... Los mufaron. Sí, pero si la volvés a ver, las cosas que Wanda dice de Mauro, o sea, son tremendas. Habla del tema de la enfermedad como, o sea, lo pone a él en un lugar de que realmente era su sostén de vida. Sin duda. A ver, pongamos un poquito la nota. Yo no la vi. Estás en el 7.